Que siga, que siga sonando Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Déjame que me vaya Olvidarme tus besos A dónde iré no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte ¡Las palmas, las palmas! No creo en tus promesas No me hagas juramento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¡Las palmitas, las palmitas! ¡Que suena, que suena! ¡Ay, que me duele el alma! Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste ¡Eso, querido! Un hueco de tus manos blancas Como el azúcar Bebí los desengaños Robé las amarguras Bebí los desengaños Robé las amarguras ¡Eso, viola, cabrón! ¡Amen también! La miel que dos me diste El cabetao de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Que siga, que siga Sonando las palmas En todo galmón, señores ¡Eso, viola, cabrón! ¡Eso, viola, cabrón! ¡Eso, viola, cabrón! ¡Eso, viola, cabrón! Por el monte de Santiago Bebí los arrobales Yo encontré esta chacarera Pa' tiempo en los carnavales ¡Eso, viola, cabrón! ¡Eso, viola, cabrón! ¿Cómo le llaman? Le llaman a la algarrobera ¡Para saber las razones! Yo digo que por la noja Que alegran los corazones ¡Eso, querido! Se acostumbra que en mi pago En medio de los carnavales Mirar hasta que aclare Pucha, qué lindo cantar De las fiestas santiagueñas Se baila esta chacarera No puede gritar No puede la malaga robera ¡Aplaudir el chino, querido! ¡Eso, chino, vete de chino! Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Bailando esta chacarera Comentaba una viejita Me estoy marchando Coma de coleta Loja fresquita ¡Sí, señor! Ese viejito Marbarajado Lo bailó Otro viejo No pianista Bailando Marbarajado Se negaba despacito Que quiero que se ha pateado Alga roda, blanca y negra Llena de miel y dulzura La voz de los rezaba Y le buena pala con postura En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con pala de guitarra Como le llaman a la carobera ¡Ay, soy mi alma, chacarera! Con la paleta, con la chacarera ¡Esta, Agustín, cómo se escucha! ¡Haceme de sí! ¡Haceme de sí, Juli! ¡Vamos, salva, salva! ¡Ay, soy mi alma, chacarera! Si paraste, te quieras Tengo que finar Veniendo siempre vivo ¡No me hagas llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llore, que llore, que llore! ¡Ay, ay, ay, ay! He tentado, traíme el llanto Ni flor de chacuar Y que se ha vuelto mi alma El fina no más En finas que se han hecho calme mi dolor Con lo que va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos y te acordarás Campesina de Otumba, Florcita y Chaval Yo te encontré solita, por eso un chocorral Aromando la noche y el volvaderá Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Del buqueaba a los brillos del viejo sauzal Y el gallo de la estrella lloró su cantar Amor que nos juramos y te acordarás Campesina de Otumba, Florcita y Chaval ¿Qué tal, qué tal? ¿Está alta sonando, mi hermano? Buenas tardes pa' todos Lindo se ha puesto pa' todos Un vinito con coca y hielito, ¿no? Bueno, agradecidos a todos por su buena onda Somos cantos, juramentos Somos galponeños, señores Nacido y criado en este pago Pago de cultura, de folclore y tradición Ojalá les esté gustando lo que hacemos Lo hacemos para todos ustedes con el corazón Vamos a hacer una zambita linda Para ustedes, los bailarines Si quieren que aparezcan, no más Bailemos, bailemos Que esto es una fiesta ¡Riverita! A la Serafina le pasan cosas Camino de tu artiriar Algunas pa' recordarlas Las otras mejor en callar Pa'l tiempo del carnaval En coplas a media busca Que en manos la vieron pasar Una flor así no hay en todas paredes Pa' llarla hay que caminar El que anduvo por Chihuahua El gusto se pudo dar De verdad, de por la mar Como si fueran heridas Las vigas de su delantera Serapina, serapina Serapina, serapina Que luna te pide a buscar Presiente como tu alma Encuente como tu ampar Cebollo de un mollo de luz Que nace en la oscuridad Cerro adentro llorando el día Palmita, palmita y que suene En la cruz del turus es antiguo el viento Y descansa la oración Acompáñala en sus rezos Que le agrande el corazón Pañala hay que madrugar Que el surco de cara azul No perdona siquiera la edad Serapina, baes, no dijo nada Despacio cayó su voz Aguitas de manantiales Queriendo apagar el sol Bracito de cardenal Su pecho alendo de amor En pie cobriza La noche se abrió Serapina, serapina Que luna te pide a buscar Reciente como tu alma Encuente como tu alma Se vuelve un mollo de luz Que nace en la oscuridad Cerro adentro llorando el día Que suene, que suene Ahora si van a bailar con las mayores Que vino de Buenos Aires Vamos a estela, bailemos, bailemos Culpable de este amor Así te declaro yo Que has adueñado de mí Has conquistado mi corazón Báilale, báilale Culpable de este amor Que no me abono va Te obligas cuando te vas A convivir con la soledad Soy culpable, señor Culpable por dejar tus huellos en mi piel Que no se puede borrar Por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor Así te declaro yo Que has adueñado de mí Has conquistado mi corazón ¡Falmita, palmita! ¡Que suene, que suene, que suene! Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música Me duele el corazón Sin echos estás de mí ¿Dónde lo puedes negar? Soy la culpable de mi sufrir Culpable de este amor Mi flecho con la voz Desde el beso que alguna vez Tenía el fuego de la pasión ¡Báilalo, báilalo! Dejando la verdad En manos de la razón Soy la culpable también Por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor Así te declaro yo Que has adueñado de mí Has conquistado mi corazón ¡Que sigue sonando! ¡Chacanera! ¡Pamita, pamita, pamita! Arroyo de una tierra caliente Soy el granobo y quebracho Yo soy el viento que canta Entre tu caipa los santos Soy salteño, señores Soy salteño, señores Soy pico, mayo y verme Soy el salvaje ebramido Soy el golpe del hacha Y el árbol que cae herido ¡Aplaudiré, aplaudiré! ¡Aplaudiré, aplaudiré! Vengo del cerro florido Del valle y los medanales Yo soy la puna que canta Si un pene los carnaval Yo soy de Santa la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una coca Para olvidarse una pena ¡Haceme decir! ¡Haceme decir! Soy calconeño, señores Y me gusta el espíritu Soy vino dulce de amor Cubita que ha fermentado Soy el granobo molida En la tinaja de barro Soy el sol de alma Soy puente de serena Perfume de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna peñera Tengo del ronjo al árido Carguito de un vidalero Yo soy el parche que vibra Junto al calor de febrero Yo soy de Santa la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una coca Para olvidarse una pena ¡Haceme decir! ¡Sigue sonando, sigue sonando! ¡Haceme decir! ¡Para todos los que han tirado el hueso alguna vez! Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Vuelta y media calculé Al centro de tu alma De suerte lataba No quiso caer Yo tuve con el amor Con el sol en la nada Jogando la tabla De tan bocador ¡Hacé escuchar tu música en Pialando Tradiciones Divacita si me querís No me des tanto trabajo Dame lo que da la taba De la suerte pa' bajo ¡Chacarera y que suene Chaco! ¡Para, para, para! Yo te voy a contestar Pues nunca esperamos Yo no quería que conteste Pues bueno Si me das este tiro Y tengo suerte Y el pulso no me falla Hoy te la voy a dejar clavada Ahí juntito de la raya ¡Sali! ¡Sali! Si al amor vas a jugar Es fuego perdido De leño encendido Se dice encontrar A la suerte de vestir Justita mi talla Se fue de la raya Y así te perdí ¡Falmita! ¡Falmita! ¡Esta! La chorrera y desespero Sin pausa ni prisa Que empeña tu brisa Me venga a buscar Por unir con el amor Y hoy solo en la nada Robando la tabla Que tanto cayó Muchas gracias Muchas gracias por sus económicos Aplausos Diría Espina Miranda Un gusto la verdad Para el artista El aplauso es lo mejor Lo mejor del público Del intendente no Pero del público si Quiero agradecer a Federico Saca Por siempre estar apoyando A la cultura de nuestro pueblo A los grupos como nosotros Porque él también Siente mucho el folclore Siente mucho Estas tradiciones Voy a presentarlo A los changos del grupo Hay uno que está solterito Ya se está por recibir Y va a cobrar bien Atento chicas Atento chicas Changolindo y con ara Le decían al mono a calla Vamos a empezar Por el maestro del violín Desde Metan señores Lo hemos exportado ya Lo hemos importado El señor Gaby Millán Fuerte el aplauso Por favor Allá para el fondo Algunos lo conocen Tocan los rebos Por ahí está con el sombrerito De vino toro No sé si lo vieron Ahí toca el teclado Músico La verdad Impresionante El amigo Lucas Camacho También desde Metan Acá el hombre Que está preparado Con el acordeón Segunda guitarra Vos también dices que haces Completo Tiene Lo han venido Vigila Cerquita Maximiliano Aguilera Desde Galpón Señores Frente la vía En el bajo Señor Renato Farfán Señores Para ustedes El profe Y acá está el soltero Quien les hablo No sé si lo enfoca La cámara bien Quiero que lo vean bien Porque dice que sale A ese destrozo Después para allá Y acaba de cobrar El señor Hernán Díaz También galponeño Señores A mi mano izquierda Viene desde los bolleritos No sé que me contaba la historia El otro día Hace como 62 años 70 Yo era asinito Mi hermano acá Segunda voz Humberto Córdoba Más conocido como Micucio Fuertes los aplausos El hombre a la derecha Acá lo presenta bien Pero el otro día González Me ha presentado más o menos A mí Me he hecho que era mal Pero bueno Un amigazo Mirá ¿Lo están viendo de ahí ustedes o no? ¿Se lo ve o no? Lo hago sonreír Digan Cantorazo Amigo El señor Roque Rufino Señores Yo soy Lucas López Nos vamos un poquito Preséntame Roque Muy buenas tardes La verdad que Muy contento De estar nuevamente Con todos ustedes Compartiendo esta hermosa tarde Y les agradezco mucho Por todos sus aplausos Por el gran apoyo De ustedes Y sobre todo De esta comisión organizadora Muchas gracias En nombre del intendente De su secretario Y todo su grupo Que han hecho posible Para que esto se haga realidad Un segundo nada más Quiero dedicarle un tema Acá a mi hija Que está Que vino A pasar la fiesta Y está ahí con toda la familia Y está ahí con toda la familia Es un tema que les gusta Así que simplemente Amigos Enseguida Les estaremos dedicando Antes de eso Yo la verdad que Estas cosas no se debe ayer Pero yo les quiero pedir disculpas El tiempo me jugó Una muy mala pasada Y estoy lidiando Muy mucho con mi Con mi voz Como ustedes podrán Apreciar Pero ustedes saben De lo que puedo dar Y de lo que no puedo dar Así que Todo lo que sea inconveniente Se debe a esos casos Este Vamos a hacer lo posible De que esto salga Todo lo mejor posible Para que ustedes puedan disfrutar Vamos a seguir con los chamamés Ahora A ver Los invito a todos a bailar Ah Guayno Me dicen los changos A ver Vamos a probar un hito también Que Lo vamos a poner En consideración De ustedes Vamos Bailando Todos los palos Señores Mi hermano acá Facundo Desviagando Tradiciones Gracias hermano Ay vida mía ¿Qué voy a hacer? Me desespera Tú timides Me sobra fuego Para querer Y tú pareces No comprender Si el amor Entende la vida Que pasa Solo una vez Si una duda Tienes Negrita Que nace delante Si con palabras No puedo yo Decir que siente Mi corazón Toca mi cuerpo Deja al candor Hablas el fuego De mi pasión Y si te animas A hacer arder Como gobierno Toma mi piel Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Porque semilla Tuve que ser Después un árbol Y florecer Maduro fruto Soy al caer Si tú decides Vento no hacer Si el amor Entende la vida Que pasa Solo una vez Si una duda Tienes Negrita Que nace delante Si no soy Agua que ha de beber Agua que debe Deja al ponte Si no abandonas Lutiles Como un arroyo Me alejaré Y si te animas A hacer arder Como no queda Toda mi piel Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Difundí tu música En Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción De Facundo Robles Hacia escuchar tu música Me has contado Tu manera De destruir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Bailándose Para mi esposa Mila y México Que me dejas abriendo Ahora me vengo Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco O no te gusta vivir Una noche solo aparecerá Del otro lado De esa puerta Queriendo suplicar Que te perdure Mirándote a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú Lo verás Seré más fuerte Pensando porque No puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Inocente Inocente Nos vamos Nos vamos yendo Pero nos vamos con un tema Para todas las mujeres Para todas las mujeres Que están hoy Acá presente Para todas las princesas Para todas las mujeres América imens Mmm Más Gracias.